Buenas tardes. Buenas tardes, diputadas y diputados de la honorable décima sexta legislatura del Estado de Quintana Roo. Es un honor comparecer ante este recinto legislativo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Como integrante a la terna que presentó el gobernador del Estado para ocupar el cargo de magistrada del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, una vez satisfecho los requisitos previstos en el artículo 101 de la citada norma constitucional. Previo dictamen de acreditación emitido por la Comisión de Justicia han sido presentados ante el Pleno Legislativo. En mérito de lo anterior, agradezco el reconocimiento a mi trayectoria profesional al servicio del Estado y particularmente como servidora pública en el desempeño de más de 20 años como coordinadora general del Instituto de la Defensoría Pública, órgano perteneciente al Poder Judicial del Estado. Cargo que he ejercido con profesionalismo, competencia, aprobidad y que me ha permitido desarrollar y fortalecer un nivel adecuado de aptitudes, habilidades y capacidades. En el cargo actualmente detento, he podido constatar que la impartición de justicia es una de las funciones públicas más importantes para mantener firme el Estado y la garantía de seguridad jurídica y legalidad, así como la protección de los derechos humanos de todo ciudadano. Cuando su esfera jurídica se ve afectada y exija no solo el acceso a la justicia pronta y expedita, sino también al derecho de una defensa y asesoría jurídica gratuita y de calidad en los procesos ante los tribunales de justicia en el Estado, tal y como lo mandata nuestra Constitución Federal y local. Destaco lo anterior, ya que en la trayectoria profesional dentro del Poder Judicial y que hoy es andamio para la postulación a un cargo de magistratura, he observado de cerca a la ciudadanía que recurre a los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos y que impone una impostergable preocupación para aquellos sobre los que descansa la obligación de impartición de justicia, con responsabilidad social y humanismo, y establecer además los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Por lo que hoy, los que nos postulamos para ocupar el cargo de magistrado, estamos ciertos de la responsabilidad que impone el cargo en la función jurisdiccional, reservada como facultad exclusiva a los tribunales y juzgados a través de sus magistrados y jueces, quienes deben cumplir con los más altos estándares en el ejercicio de esa facultad. Obligados al conocimiento y a la aplicación de los tratados internacionales vigentes en nuestro país, a las leyes y normas de carácter general, en materia constitucional, civil, familiar, mercantil, administrativa, laboral y de justicia para adolescentes y de justicia indígena, cuya función deberá ser ejercida sin más sujeción que a las leyes, la equidad y a los principios generales del derecho. Con seguridad, asumiré el compromiso para garantizar el acceso real a la justicia, la igualdad ante la ley y la gentilidad democrática como pilar de la sociedad en que vivimos en el Estado de Quintana Roo. La integridad, la imparcialidad, la independencia funcional y el compromiso con la verdad son las cualidades mínimas necesarias que debe reunir el aspirante a magistrado para satisfacer las actuales exigencias de la sociedad y de la función jurisdiccional. Sin soslayar, por supuesto, la vocación de servicio, como elemento nato de buscar por todos los medios que la potestad jurisdiccional llegue a todas las personas en forma expedita y oportuna, sin trabas burocráticas ni impedimentos. Finalmente, el ejercicio honesto expresado en la actitud de educar con el ejemplo, tanto en la accionar personal como en el ejercicio de la función judicial, de manera que, de ser designada para ocupar el cargo de magistratura, seré ejemplo efectivo de los valores constitucionales, cualidades que poseo y que me hacen apta para el cargo de magistrada en el desempeño idóneo de la función jurisdiccional. Muchas gracias, diputados.